Quiero pillar lo del medio, pero nadie abre Aunque hay gente porque han activado eso O ha sido mi compi, no sé Tiene que haber gente, ¿no? Sí No sé si valen dos armas de Energía, ¿eh? Bueno, es por aquí enemigos, amigo Tú, ¿qué level es? Que no me he enterado 210, también es un poco nuevo, pero bueno Ya se entera más, supongo Hay enemigos aquí, ¿eh? ¿Lo sabes? Bueno, pues están donde está Le pusean, le pusean, le pusean Bueno, pues por ir a ayudarle Me los como yo Supongo que estoy muerto aquí, ¿no? Bueno, está viendo el otro Estoy mareando Técnica del mareo La técnica de Mareito Vale A casita, crack, que eres muy pesado Buena, compi Me he reservado el Fenix bien hecho Tapa no me daba tiempo a tirármelo antes Me lo iba a tirar Y mejor que no ¡Aaah! Boat check Pues pa' ti, crack Te voy a dar balas, amigo Toma Pum y pum Menos mal que no me han venido los dos Porque yo venía a ayudarte Y el cabroncete este se ha ido corriendo Y claro Pues casi muerto Casi muerto Yo, ya Esto ya estaba aquí No lo había visto Puede ser, ¿eh? No, parece que no Parece que lo dejo ahora Vale, se pegan, ¿eh? Mucho en la torre Vamos No viene, está luteando Fuck Voy a ir yendo yo Dos kills en cuatro semanas Let's fucking go Dos kills en cuatro semanas Así que te tengo que decir Que es muy poco No sé qué has estado haciendo Pero disparar, no Un tío ahí, ¿no? Con un dron Tú ya no Ese tío ya no juega a crypto La idea de todo este balance Pues se pegaban con otros estos, ¿eh? ¿Me das energía? Estos se pegaban con otros, ¿eh? Mira Mira esa bat que he visto aquí Dame la bat Mira más manos Fresquitas They coming Oh Casi que están Tranquilo Buen hombre Tranquilo Tienen un circo Con el cual nos están viendo Es el punto malo Ojo Me ha traspasado una Q de Bluezone, ¿no? No me ha dado Pero me ha traspasado No sé Pole Tiene que estar viéndome, chaval O sea, no puedo flanquearle mucho Me estará viendo, ¿verdad? ¿No tengo ángulo? ¿Qué la ha hecho? Buena ¿Este me está viendo? ¿Puedes quedarme aquí arriba? Uy Me sube donde estás Pero yo voy a meterme aquí Aquí estás Creo que estás muerta, amigo Venga, chaval Voy a pillarme esto porque no hay No hay balas, tío Bueno, igual esto tiene, a ver Nada, 60 Es que son pocas, tío Huevo rito mientras duro Que no duro mucho Pero me sirve Vale, amigo Nos vamos Aquí, oye, un drop Bueno, da igual Bueno, no No sé Da igual o no da igual ¡Ay! Habría que cogerlo, habría que cogerlo Buah, mal gasto de ulti Pero hay que cogerlo Que a ver si va a dar legendaria justo, tío Lo siento, tío La mejor ulti de la historia, lo sé Hostia, que no puede bajar ¡Ay! Pero nada, no han dado nada, tío ¡Fuuuck! ¡Aaah, tío! Por lo menos voy a cogerme esto ¡Mmm! ¡Cállate otro drop aquí! ¡Ah, no! Coño, es el mismo Oye, ¿me podrían decir que recolor salió en la tienda? Uno de Grave muy guapo De Voidwalker Y... Y uno de... Loba, que se llama Tigretona, creo O Tigresa Tigresa Bastante también guay Uno de Revenant Rojito chulo Uno de Bloodhound También de Centillo Y me falta uno que no sé ahora de quién es Más o menos, eso No hay ni Peter Parker Fíjate de Cargobots, tío Estamos yendo a la ciudad Full Destruction No queremos Vault Case No queremos Vault Case No queremos ir ahí Caca, eso caca Se va directo mi compi ahí, creo No queremos Vault Case, tío Dan caca Dan basura Queremos matar ¿Vault? I want to kill Me sabe mal decirle que no Porque igual él quiere algo de ahí Pero... Nah Nah, let's kill Ahí tiene que haber gente Lo sabe Pepito, eh Mira, entra ya Qué lejos, tío Ahora alguien más cerca Aquí mismo Justo bajo mi Hoy me caigo La madre que me pareo ¿Dónde se ha ido? Se ha tirado Ahí Se ha hecho un lío Se ha hecho un lío Pobrecito Ahí Que está loco ¿Dónde va? ¿Hola? Digo, estoy lost Pero ¿Dónde está el Octane? Me he quedado loco, el Octane no sé dónde se ha metido Que sí Mira, es que Mira Te voy a picar Muchísima rabia ha acontecido Aquí mata a uno Lo querrán resucitar El Octane debe ser el amigo de este, ¿no? No sé ¡Eh! Campeando de mierdas ¿Lo habéis visto? Le voy a ir por aquí ahora Ahora no se lo va a esperar Buena, lo mato, creo Tomar por culo Maldita gente quieta, así Apuntándote hasta que vengas, tío Qué asco me dan Qué asco me dan Buena, tío Good job Voy a llevar otro shuriken Para clavárselo aquí en la cara ¡Eh! Ha venido una We have one bulk here, I think On us Maybe Let me see, let me see, let me see Es ella Sí que estaba aquí, sí que estaba aquí Es la de... La de rifle de carga Está inicialmente a uno Le tengo que matar con esto Vale, no le da Hay otra parte a la izquierda Estos huyen, ¿eh? Déjame mirar porque Qué lejos están, coño Ahora estamos entre las dos parties Están todos muy tocados Por lo que he visto Ay, qué malardo máquina Ahora nos van a venir los de atrás Lo sabéis, ¿verdad? Uy, a estos también les viene por atrás Madre mía Esto es un nido de gente Vale A ver si podemos matar a este también Estaba ahí, coño, no lo veía Ahora van a venir los de atrás No sé si vienen Me voy a pegar altura ¿Vendrán esos? ¿O estos? Estos Y los de atrás también Estamos en un sándwich Estamos en un sándwich Sándwich, sándwich Ok, estoy en ti Estoy en ti Estoy en ti ¿Vendrán? 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 A ver, sí, pero no Creo que haga falta irse Tan al edificio todavía Se pegan con otros Ahí Vale, pero ¿estos qué? ¿Estos listos qué? Ah O sea, se están pegando Y vosotros os quedáis ahí Camping gas, ¿eh? Voy con mi compi Uy, el anillo Run, run, run El anillo de la zona no lo sabía Se han quedado ahí esos, tío En las vías Ay, lamentables Lamentables ¿Necesitará curas, mi compi? Lo voy a dejar Nah, esto no pega tanto Le estaba quitando mucha vida Pero porque él le lleva octane O sea, sí, porque se estaba tirando Qs Vale, pues Pues quedando partes, tíos Y sé que hay una ahí Cien por cien Sé que hay una ahí cien por cien Que igual ha avanzado hacia acá Pero sé que están ahí cien por cien ¿Heviamos? No tengo miedo Siguen ahí en el tren, tío No lo puedo creer, no creo Tienen que haber salido Pero haberse ido más hacia allá ¡Nostra, aquí! ¿Son esos, eh? Bueno Les trato de plural Pero solo he visto uno realmente, creo, eh No, vi a dos Cuando esta huyó, vi a dos Está por ahí Voy a pegar hasta el turallo ¿Qué se la veo? ¡Hostia, Craver! ¿Craver? Está arriba del todo, ¿no? Joder, me la va a dar en la cara, tío Lo estoy viendo venir Me la va a dar en la cara Este pintamonas, tío Cuenta al pushearle Vale, perro Te tenía que matar rápido Porque eres el típico Que está ahí quietecito, tal Y que la siguiente bala es en mi cara Y eso no me gusta ¡Nada! No me gusta ¡Nada! ¿Y la otra aquí? ¿Buena? Última escuadra ahí ¡Nada! ¡Qué malo soy, tío! Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos No me digas que le he peinado, tío Le disparo un poquito más arriba Aposta, pero está muy cerca, ¿verdad? Es que no se dispara con la Craver ¡Problema! Tengo que dispararle a ella No a más arriba Mi problema con la Craver Es no saber nunca dónde disparar De altura ¡Legendario! Cuidado O sea, mucho legendario Almoscracked, one Joder, mochila legendaria, tío ¡Toma, tonta! Eso no te lo esperabas, ¿eh? ¡Toma, tonto! Tú tampoco, ¿verdad? Ese no se lo esperaban El doble inuscope Así sí que soy bueno Venga, tú no te lo puedo ya La alta mirilla de este arma asquerosa, tío Es que es enorme Puedo verle el poro Puedo verle los poros de la frente al Octan La ha conseguido hacer res, ¿eh? La gente hace res muy rápido Luego yo quiero que me agarres a alguien Y tarda la vida Pero los enemigos, flipas, ¿eh?